¿Quién es el ciencio? Dedicaste a Coralía y Justin García Si tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora A tu amor, a tu amor Tienes que ser que es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegué a tu amor ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo no me enamoré ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo que así de violento Yo no me enamoré I'm so excited No can't you stay with me Let it be Oh, yeah I said you never leave No can't you come to me Let it be La chota La chota Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Y si, cuando lo voy a mostrar Seguí delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente Jamás digo en nada, en literal Mami, eres tuya, no me importan las demás Estás enamorado, enamorado Digo que aquí nos quedamos coagados Antes estaba triste, solo down, down Pero te llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Estoy sintiendo que así de violeta Yo me enamoré ¿Qué está pasando? Estoy sintiendo que así de violeta Yo me enamoré I'm so assult I'm about to stay with me Let me live Oh, yeah Said to never leave What you're down to me Let me live La Torra La Torra La Torra